Sí, si Dios quiere, ya podemos hablar de fecha tentativa con más proximidad. O sea, en el mes de octubre, ya sea el primer sábado o el segundo sábado, creemos que vamos a estar inaugurando. Lo más probable sea el segundo sábado de octubre. Sería lindo que, bueno, ya la van a ver después, ustedes van a tener... Fueron los primeros ustedes que estuvieron detrás nuestro... Y nosotros no nos olvidamos de esos actos con respecto a la Guardia Pediátrica y queremos que sean los primeros en ver cuando tengamos ya completa. Pero ya, de por sí, si la gente que quiere ir acercándose a la sociedad para ir viendo cómo se está armando, está quedando muy lindo, ya tenemos parte de los equipos, ya tenemos contratada a la profesional, que ahora la vamos a decir ya mismo, se trata de la doctora... Ahora la decimos, de la doctora Ana Aprile, Anita Aprile para mí, que la conozco de chiquitita, ella está trabajando en el hospital austral, está haciendo consultorios externos y guardias pediátricas, va a dejar la guardia pediátrica ya para estar con nosotros. Eso es una cosa que la verdad que le agradecemos muchísimo a la doctora, a mi querida Anita. Y también ella está trabajando en un CIC que pertenece... Perdón, en un CAPS, que pertenece al municipio. Y bueno, también queremos destacar, porque ya que tocamos la palabra municipio, que el señor Intendente nos ofreció cualquier tipo de apoyo para esto, así como autorizó él junto con la doctora Liliana Macerio, como vos ves, Esteban, estamos entrando ya más en tema. Yo antes había cosas, no las podía manifestar. Ahora que se están concretando, él nos autorizó junto con la doctora, decía Liliana Macerio, para que podamos tener incluido dentro de nuestro consultorio pediátrico, el plan Remediar, que el plan Remediar consiste en los remedios que provee el Estado, ya sea a través de Nación y Provincia, y del municipio, porque teníamos que estar autorizados por el municipio en nuestro caso, permite que los pacientes que vengan en esas emergencias tengan los remedios gratis. Ya hemos hecho ese trámite, ya está aprobado, y bueno, falta mandar ahí un papelito que estamos detrás de él. Bien, no, obviamente que también es un tema importante, porque la última vez que habíamos charlado con usted, se hablaba de un llamado a asamblea para definir la construcción de un edificio en calle 22, entre 25 y 27. Sí, cómo no. Eso también tiene avances. Nosotros, hay que ser sinceros y decir las cosas como son, nosotros ya habíamos hecho una asamblea extraordinaria para este tema, y a pesar de que tuvimos numéricamente o cuantitativamente más gente a favor, hubieron algunas personas que con justa causa, se respeta lo que pensaban, contradecían. Entonces eso no nos alcanzó para las dos terceras partes que dice el estatuto. Pero ahora hemos avanzado en lo siguiente, estamos hablando justamente el miércoles 24, que es el Día de la Virgencita de acá de Mercedes, estamos hablando ya con esa otra parte, con esa otra gente. Gracias.